...de actos. O sea, las personas que estaban acá estaban tranquilas y de la nada comenzó a insultar, a decir que... O sea, básicamente tratándonos de vagos por el hecho de tener dinero para pagar una universidad privada. Rechazaron la actitud discriminatoria de los estudiantes con quienes comparten su misma casa de estudios. ¡En el contrato para que limpien mi baño! No puedes, digamos, generalizar que todos los alumnos del OPC, que son miles de alumnos, van a ser igual o van a pensar igual que dos o tres personas. ¡Arma, mami! Primero, para publicar un libro hay que ser literato. Y para ser literato hay que ser literato. Los alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas remarcaron que nada justifica los actos de discriminación que sufrió una joven en los exteriores de la citada institución, cuyas imágenes fueron difundidas por las redes sociales. Ha calificado a los alumnos de manera que no debió hacerlo, ¿no? Y los alumnos no han tenido suficiente dinero para contestarle de la manera adecuada. Mediante un comunicado, la UPC señaló que de acuerdo a las imágenes registradas con sus cámaras externas, se corroboró que una joven empezó a expresar frases inapropiadas a los alumnos allí presentes, lo que provocó la reacción de algunos jóvenes que desencadenaron en una lamentable situación. Agregó que rechaza cualquier tipo de expresión o acto de agresión y que se compromete a investigar el acto aparentemente premeditado. ¡No! 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 ¡No